El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, visitó nuestro municipio en su gira Gobernador en Casa, Nuestra Regla es Cumplir, donde recorrió varias de las obras que se han gestionado y han tenido inversión directa del departamento. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, visitó el municipio de Cibaté dentro de su gira Gobernador en Casa, Hechos Concretos, Nuestra Regla es Cumplir. A primera hora llegó a la planta de tratamiento de la vereda San Rafael y junto al alcalde Luis Roberto González Peñalosa y su comitiva conocieron la obra que tuvo una inversión cercana a los 40 millones de pesos y que beneficia a la comunidad de este sector. Con recursos provenientes de la Gobernación de Cundinamarca y el municipio, se ejecutó la obra de restablecimiento del espacio público sobre la Carrera Séptima. La obra contempló la construcción de andenes en Adoquín, bahías de parqueo, senderos peatonales y otras obras de urbanismo. El gobernador inauguró esta obra que tuvo una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos y que ya se encuentra al servicio de la comunidad. Durante el recorrido, el gobernador de Cundinamarca visitó los avances de la obra de mantenimiento y rehabilitación de la Carrera Séptima, la cual tiene una inversión de 2.500 millones de pesos con el recaudo del peaje de la vereda de San Miguel. Todo lo que hemos avanzado en plan maestro, en vías terciarias, en vías secundarias, el casco urbano, que lo estamos pavimentando absolutamente todo, significa que a Cibaté le ha ido muy bien y esperamos que de aquí a diciembre del 2019 logremos proyectar el 100% de las expectativas que nos comprometimos en el segundo semestre del 2016. Una de las obras de mayor magnitud y que contó con una importante inversión por parte del Gobierno de Cundinamarca es el plan maestro del cantarellado pluvial. La obra se encuentra en ejecución y recibió recursos cercanos a los 6.500 millones de pesos. Hoy, una inversión sin precedentes. Casi 24.000 millones de pesos ha invertido el departamento en el municipio de Cibaté y esto sumado a los recursos de los cibateños que invertimos año tras año y que nos ha permitido transformar la calidad de vida, transformar la infraestructura de nuestro municipio. Hacemos un balance muy importante por todas las inversiones en materia de infraestructura, en materia vial, terminación del teatro, todo lo que hemos logrado atraer en inversión en materia de agua potable, de saneamiento básico, inversión en materia de salud, de educación, de cultura, de deporte, de recreación. Son innumerables los proyectos que hemos venido adelantando y que estamos gestando desde el Gobierno Municipal para que sean financiados por el Gobierno Departamental. Una necesidad imperiosa para los cibateños tiene que ver con la prestación de los servicios de salud. Por ello, el Gobierno de los motivos para creer y avanzar realizó la gestión ante el departamento para la ejecución de esta importante obra. El Centro Municipal de Salud se encuentra en un 85% de su ejecución y el mandatario departamental anunció la inyección de 2.400 millones de pesos para poner al servicio de los cibateños la infraestructura hospitalaria, que beneficiará a los habitantes del municipio con servicios de urgencias, atención de partos, imágenes diagnósticas, medicina general y odontología, entre otros. Hoy Cibate puede saber y decir que va a tener una nueva infraestructura con equipos biomédicos de última generación, con las EPS, por lo menos la del departamento, vinculadas a ese servicio y pues garantizando el apalancamiento financiero desde el Hospital Mario Gaitán Llanguas para procurar que los servicios médicos no falten acá. En el barrio San José, el gobernador y el alcalde municipal visitaron una unidad habitacional, otro proyecto con inversión del gobierno departamental. Hoy no nos resta sino agradecer al señor gobernador esa voluntad que ha tenido con el municipio de Cibate de permitir que se adelanten las obras y los proyectos, de gestar los recursos para nuestro municipio, agradecer al representante Jorge Rosso, hoy magistrado, quien también desde su órbita nacional ha gestado importantes recursos para nuestro municipio. Hablábamos del mejoramiento de la vía Chuzacá-Cibate, el puente de ingreso en el sector de Chuzacá. Son inversiones importantes que tiene el sello y el trabajo de los cibateños que estamos al frente de ello. Más tarde la comitiva se desplazó hasta el sector de Piede Alto para conocer una de las 35 unidades sanitarias. Este proyecto se ejecutó en diferentes sectores del municipio con una inversión cercana a los 392 millones de pesos gestionados a través de las empresas públicas de Cundinamarca. Cundinamarca va conociendo qué hemos logrado ya hacer, qué va en trámite y qué nos falta por cumplir. Creo que es lo que esperan los cundinamarqueses, un diálogo fluido, un diálogo cercano y generándole confianza a la gente, que sepan que las autoridades cuando se comprometen cumplen, monitorean, evalúan y vienen y dan la cara. Esto es lo que estamos haciendo, faltando los 14 meses de gobierno. Quisiera saber en otra parte del país cómo se está trabajando y si se le está rindiendo cuentas permanentemente a la comunidad. Con apoyo de la Gobernación de Cundinamarca se han construido alrededor de 12 placahuellas en diferentes sectores rurales del municipio, mejorando sustancialmente la movilidad para los habitantes de la zona rural. La inversión en esta materia supera los 1.200 millones de pesos. El gobernador de Cundinamarca y el alcalde de Cibaté inauguraron la placa huella de la vereda La Unión, Sector Las Marraneras, con una inversión de 348 millones de pesos para 700 metros lineales de concreto reforzado. Enterándose de las necesidades, pero también entregando obras que le permiten mejorar la calidad de vida a la gente. En el polideportivo del barrio Santa Isabel, el gobernador de Cundinamarca se comprometió con las mujeres luchadoras y emprendedoras, así como con el Consejo Consultivo de Mujeres de Cibaté, con la creación de la Casa de la Mujer. Él ha sembrado para que le crean y para que Cibaté avance. Y creo que en esa línea las cosas van muy bien. Pero estamos muy seguros que el año que viene también podremos consolidar muchas metas más, muchos recursos más para beneficio de nuestro municipio.